En este video vamos a hacer el unboxing de esta luz LED de cuantos, aquí dice, me parece que son 36 LEDs y utiliza 3 pilas AAA esta luz, bueno, sirve para cámaras la idea de esto es poder, digamos, iluminar pero sin molestar, digamos, a la persona que uno está, por ejemplo, entrevistando entonces vamos a proceder a abrirlo esto cuesta 9 y tantos dólares en Amazon entonces acá tenemos una cajita aquí viene la luz LED y aquí vemos que este tiene, ahí están los 36 LEDs y aquí tenemos los off y on y aquí tenemos para poner las pilas entonces yo tengo aquí las pilas listas vamos a ver para qué lado se ponen las pilas deberían ser para este lado vamos a poner el, vamos a dejar así de acá y ahí está la luz LED ahí está prendida, se ve que igual es bastante potente, digamos vamos a hacer una prueba ahora en un lugar oscuro para ver qué tanto ilumina acá estamos en un lugar totalmente oscuro y ahí ahora vamos a prender la LED la luz LED por el precio está súper bueno bueno, aquí también podemos ver que tiene esta parte que se atacha en las cámaras que es bastante práctico y eso sería 36 LEDs y vale fuerte pero está muy bien Advance que que o , UM tenemos L